Hola amigas y amigos de Ale Montelo Tec, espero que estén muy pero muy bien y nos encontramos en Grand Motors, representante oficial de Jack Motors para Costa Rica porque hoy se hace la presentación de un nuevo vehículo 100% eléctrico para Costa Rica El siguiente vídeo llega a todos ustedes gracias a Elco Empresa 100% costarricense y líderes en soluciones para movilidad eléctrica Grand Motors, representante oficial de la marca Jack Motors para Costa Rica realizó el lanzamiento de tres nuevos modelos para el mercado costarricense de los cuales nos enfocaremos en el modelo 100% eléctrico, el Jack E30X La velada estuvo a cargo de Jorge Martínez y Monserrate Castillo, ambos embajadores de Grupo Codicard Tuvimos la oportunidad de tener la presencia de Jesús Navas, quien es el representante oficial de Jack para Latinoamérica quien nos estuvo contando cosas interesantes como que Jack es una empresa de más de 59 años de historia y tiene representación oficial en más de 130 países Se hizo el reconocimiento a Grand Motors ya que Jack, bajo su tutela, es la empresa de mayor crecimiento en Costa Rica Max Soto, gerente general de Grupo Codicards, fue el encargado de dar el estatus actual de Grand Motors con su marca Jack que han vendido 621 vehículos y al corte 376 han sido 100% eléctricos Es por esto que Jack seleccionó a Costa Rica como el primer país en el mundo fuera de China para presentar el nuevo modelo 100% eléctrico Jack E30X Porque Costa Rica tiene el gran honor de lanzarlo como primero en el mercado internacional como ya lo decía nuestro gerente, por la gran labor de Grand Motors en Costa Rica y el esfuerzo de esta compañía por seguir con la estrategia verde en nuestro país Me van a representar, primero vamos a ver el video Y lo presento a usted por todo gusto Vamos a ver el video de este mes ¡Gracias! 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 Ahora sí con ustedes el E30X Finalmente tenemos el Jack E30X, un modelo 100% eléctrico con un largo de 4 metros 25 milímetros un motor en la parte delantera de 70 kW y 130 Nm de torque su batería es de 41 kWh en litio ferrofosfato que le da una autonomía de 400 km techo panorámico A nivel de pantallas tenemos dos 15.6 y 6.2 pulgadas y en seguridad podrás encontrar 6 bolsas de aire Muy pronto les daremos más detalles sobre este modelo 100% eléctrico Esta fue la presentación oficial del nuevo modelo 100% eléctrico en Costa Rica el Jack E30X Muy pronto lo vamos a tener en el canal para conocer a detalle su ficha técnica y cómo se desempeña en Costa Rica No olviden suscribirse en todas las redes sociales de Ale Montero Tech en Instagram, Facebook, Youtube y TikTok Compartir este contenido para que crezcamos muchísimo más Visitar alemonterotech.com donde está el comparador de vehículos 100% eléctrico donde está esta ficha ya disponible Mi nombre es Alejandro Montero y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video